Liturgia de las horas Jueves de la semana 20 del tiempo ordinario Salterio 4, 19 de agosto Oficio de lectura Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Salmo 99 De la alegría de los que entran en el templo Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y oveja de su rebaño Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones Himno Señor ¿A quién iremos si tú eres la palabra en los silencios íntimos donde se siente la alma tu clara voz creadora? Despierta la nostalgia Despierta la nostalgia ¿A quién iremos, verbo, entre tantas palabras? Al golpe de la vida perdemos la esperanza Hemos roto el camino y el roce de tu planta ¿A dónde iremos, dino Señor, si no nos hablas? Verbo del Padre Verbo de todas las mañanas De las tardes serenas De las noches cansadas ¿A dónde iremos, verbo, si tú eres la palabra? Amén Salmo Odia No fue su brazo el que le dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro Salmo 43.1 Oración del pueblo de Dios que sufre entregado a sus enemigos Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado La obra que realizaste en sus días en los años remotos Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles Y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos Porque no fue su espada la que ocupó la tierra Ni su brazo el que le dio la victoria Sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro Porque tú nos los amabas Mi Rey y mi Dios eres tú Que das la victoria a Jacob Con tu auxilio embestimos al enemigo En tu nombre pisoteamos al agresor Pues yo no confío en mi arco Ni mi espada me da la victoria Tú nos das la victoria sobre el enemigo Y derrotas a nuestros adversarios Dios ha sido siempre nuestro orgullo Y siempre daremos gracias a tu nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén No fue su brazo el que le dio la victoria Sino tu diestra y la luz de tu rostro No apartará el Señor su rostro sobre vosotros Si os convertís a Él Salmo 43, 2 Ahora en cambio nos rechazas y nos avergüenzas Y ya nos sales Señor con nuestras tropas Nos hace retroceder ante el enemigo Y nuestro adversario nos saquea Nos entregas como ovejas a la matanza Y nos has dispersado por las naciones Vendes a tu pueblo por nada No lo tazas muy alto Nos haces el escarnio de nuestros vecinos Y risión y burla de los que nos rodean Nos has hecho el refrán de los gentiles Nos hacen muecas las naciones Tengo siempre delante mi deshonra Y la vergüenza me cubre la cara Al oír insultos e injurias Salver a mi rival y a mi enemigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén No apartará el Señor su rostro De vosotros si os convertís a Él Levántate Señor, no nos rechaces más Salmo 43, 3 Todo esto nos viene encima Sin haberte olvidado Ni haber violado tu alianza Sin que se volviera atrás nuestro corazón Ni se desviaran de su camino nuestros pasos Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales Y nos cubriste de tinieblas Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios Y extendido las manos a un Dios extraño El Señor lo habría averiguado Pues Él penetra los secretos del corazón Por tu causa nos deshuellan cada día Nos tratan como a ovejas de matanza Despierta Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo Nuestro vientre está pegado al suelo Levántate a socorrernos Revímenos por tu misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Levántate Señor, no nos rechaces más Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo Enséñame tus leyes Primera lectura de la Carta a los Efesios 3, 1, 13 Pablo, ministro del misterio de Cristo Hermanos, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús Por vosotros los gentiles Ya habréis oído hablar de cómo Dios me ha encomendado La dispensación de la gracia divina en favor vuestro Es decir, de cómo por revelación me dio a conocer el misterio Que acabo de describiros en pocas palabras Por su lectura podréis conocer mi penetración del misterio de Cristo Este misterio no fue dado a conocer a los hombres en las pasadas generaciones Tal como ha sido revelado ahora por el Espíritu A sus santos, apóstoles y profetas Esto es, que los gentiles incorporados a Cristo Jesús Por medio del Evangelio son coherederos con los judíos Miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas divinas De este Evangelio he sido yo constituido ministro Al darme Dios su gracia con toda eficacia y poder A mí, el más insignificante de todos los consagrados Me concedieron el don, este don Anunciar a los gentiles la inimaginable riqueza de Cristo Aclararles a todos cómo se va realizando El secreto del sol escondido Desde siempre en Dios creador del universo Así por medio de la iglesia Las soberanías y autoridades de lo alto Conocen las múltiples formas de la sabiduría de Dios Contenidas en el proyecto secular que llevó a efecto Cristo Jesús, Señor nuestro Pues gracias a Cristo por la fe en Él Tenemos libertad para acercarnos confiados Por eso os pido que no os desaniméis por las tribulaciones Que sufro por vosotros Pues ellas son vuestra gloria Responsorio A mí, el más insignificante de todos los consagrados Me concedieron este don Anunciar a los gentiles la inimaginable riqueza de Cristo Por la fe en Él tenemos libertad para acercarnos confiados Hemos recibido la gracia y el apostolado para predicar la misión de la fe A todos los gentiles por la fe en Él Tenemos libertad para acercarnos confiados Segunda lectura del tratado de Bauduino de Cantor Berry Obispo sobre la salutación angélica De la raíz de Jesús brotará un vástago A la salutación evangélica con la que diariamente saludamos Con la devoción que nos es posible a la Santísima Virgen Acostumbramos a decir Y bendito es el fruto de tu vientre Esta cláusula la añadió Santa Isabel Después que la Virgen la hubo saludado Repitiendo las últimas palabras de la salutación angélica Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Este es el fruto del que dice Isaías Aquel día el vástago del Señor será joya y gloria Fruto del país, honor y ornamento Este fruto no es otro que el santo de Israel El cual es al mismo tiempo semilla de Abraham Vástago del Señor y flor que sube De la raíz de Jesús Fruto de vida del que hemos participado Bendito ciertamente en la semilla Y bendito en el vástago Bendito en la flor Bendito en el don Bendito finalmente en la acción de gracias Y en la confesión Cristo fue semilla de Abraham y de David Según la carne Él fue el único entre todos los hombres Que se vio colmado de toda bondad Ya que se le dio el espíritu sin medida De modo que sólo él pudo cumplir por toda justicia Su justicia en efecto bastó para todos los pueblos Brotar la justicia por todos los pueblos Según está escrito Como el suelo echa sus brotes Como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia Y los himnos ante todos los pueblos Este es el brote de justicia Adornado para mayor abundancia Con la flor de la gloria Y qué gloria La mayor que podamos imaginar O mejor dicho Mayor que la que podamos imaginar Un vástago en efecto subirá a la raíz de Jesús Hasta donde Hasta lo más alto Ya que Jesucristo está en la gloria de Dios Su majestad ha sido exaltada sobre los cielos Para que el vástago del Señor Sea joya y gloria El fruto del país Honor y ornamento Y cuál es el fruto que nosotros sacamos de este fruto De este fruto bendito Recibimos el fruto de bendición De esta semilla De este vástago De esta flor Proviene el fruto de bendición Que llega hasta nosotros Primeramente como semilla Por la gracia del perdón Después como brote Por el aumento de nuestra justicia Finalmente Como flor por la esperanza O la consecución de la gloria Bendito en efecto por Dios Y en Dios esto es Para que Dios sea glorificado en él Bendito también para nosotros Para que benditos por él Seamos glorificados en él Ya que por la promesa hecha a Abraham Dios le dio la bendición De todos los pueblos Responsorio Pondrán los pueblos su esperanza En el renuevo de Jesús Que surgirá para juzgar a las naciones Y su nombre será bendito Por los siglos En sus días florecerá la justicia Y abundará la paz Y su nombre será bendito Por los siglos Oremos Oh Dios Que has apartado bienes invisibles Para los que te aman Infunde el amor de tu nombre En nuestros corazones Para que amándote en todo Sobre todas las cosas Consigamos tus promesas Que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Digamos al Señor Demos gracias a Dios